A medida que avanzaba el siglo XX, crecía el entusiasmo por la participación electoral. Pero más que ahora, la violencia surgía tanto en las calles como en los colegios electorales. Eran colegios cerrados. Como era muy pequeña la cantidad de policías, se juramentaba a ciudadanos como policías especiales por 24 horas. No portaban armas de fuego, solamente se les proveía de macanas y una placa que les daba autoridad similar a la policía estatal. Esta actuaba en situaciones más serias. La custodia del material electoral, así como su transporte, eran de la responsabilidad de policías, tanto insulares como especiales. Hoy son muchos, posiblemente 25 veces más, los policías que tiene el país, pero ya no son tan necesarios en cada colegio electoral. Hemos ido aprendiendo, aunque lentamente, que votar es todo lo contrario a la violencia. En el 1960, las discrepancias serias entre la Iglesia Católica y el gobierno fueron el centro de discusión. Los obispos y Muñoz protagonizaron una áspera controversia en torno a la enseñanza religiosa en las escuelas. José Luis Feliú Pesquera creó el Partido Acción Cristiana con el visto bueno de la Iglesia. Una carta pastoral instruía a los católicos a no votar por los populares. Esa guerra no la ganó la Iglesia, la ganó Muñoz Marín, porque en esas elecciones ganó, y no solamente ganó, sino en toda la isla. Se impuso la separación de Iglesia y Estado, predicada por Muñoz. Los populares ganaron cómodamente esas elecciones. En 1948, el pueblo eligió por primera vez en las urnas al gobernador. Dos años más tarde, en el 1950, el Congreso aprobó la Ley 600, que permitía a los puertorriqueños redactar su propia constitución. La ley fue ratificada aquí, en un referéndum. Referéndum, referéndum, referéndum quiere decir la consulta que se le hace al pueblo para su progreso poder decidir. Referéndum, 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 referéndum quiere decir la consulta que se le hace al pueblo para su progreso poder decidir. Mayor de edad ya tú eres, y en pasadas elecciones elegiste candidato para que hicieran sus leyes. Referéndum, referéndum, referéndum quiere decir la consulta que se le hace al pueblo para decidir. 92 delegados, presididos por Antonio Fernos y CERN, trabajaron en la redacción del documento constitucional, que debía ser firmado por el presidente y sujeto al poder del Congreso. 81% de los votantes aprobó la constitución. Ahora, ese es, independientemente del partido político en que el líder milite, es una señal de aprobación de parte del pueblo. Pero esa frase se originó en el 1964. En una asamblea del Partido Popular, Muñoz Marín intentaba convencer a los delegados de que no debía postularse más. Yo estoy sirviéndole a ustedes. No se opongan a que yo les sirva. No me griten para que yo no les sirva. Yo estoy sirviéndole a ustedes. Entonces nominó a don Roberto Sánchez Vileya como sucesor. ¡Este! 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 Ahora, la última lectura en la pizarra electrónica de Guapa Televisión. Y para ello, y para adelantar para todo Puerto Rico, la información veraz. Luis Vigoró. Gracias, Miguel Ángel Negrón. Señoras y señores, y tenemos una información sobre el precinto 32 de Atillo, donde ustedes acaban de escuchar que hace poco hubo un problema allí en la plaza pública. Están celebrando en una forma un poquitito violenta. Vamos a ver qué es lo que pasa en Atillo. Señoras y señores, ya tenemos señal desde los Estados Unidos. Y ahora vamos, vía satélite, a ver qué pasa con Carter y con Ford. La televisión comenzó a informar antes que la Comisión Electoral los resultados. Ya la prensa, extraoficialmente, ha dado resultados de muchísimos precintos. Y esto quiere decir que o la información que tiene la prensa no ha llegado al Tribunal Electoral o la tiene el Tribunal y no la ha dado el pueblo de Puerto Rico. Señor Jaime, ¿no puede comentar el resultado de estas elecciones hasta el momento? No sé, como no sabe nadie hasta este momento, el resultado de las elecciones. Cada vez se sabe más temprano y con más detalles, independientemente de lo distantes de los precintos. Y todo eso de alguna manera, gracias al reto de los medios de comunicación. Los partidos políticos tienen sus maquinarias, a veces organizaciones inflexibles, con propósitos muy definidos. Al partido del pueblo le resultó imposible imponerse en las elecciones de 1968. Don Roberto Sánchez Vileya se había apartado de la maquinaria popular. La presidencia... Muñoz Marín, que una vez lo respaldó, ahora tenía otro candidato. ¡La conición! ¡La conición! Igual le ocurrió al doctor Hernán Padilla, en el 1984. Fundó el partido de la renovación contra la maquinaria del PNP. En este hombre, joven, creador y maduro que tengo a mi lado, Rafael Hernández. Contar con un buen emboso es fundamental. ¡Héctor Luis Acevedo! Pero para un candidato independiente es aún más difícil. Lo logró Santos, el negro Ortiz, en Cabo Rojo, en el 1988. José Chaparro intentó en Rincón, en el 92, retando a la candidata oficial. Gente de barrio, trabajaba como organizador de actividades dentro del partido. Nada de eso le valió a Chaparro, uno de seis candidatos independientes en ese año electoral. Así que una maquinaria bien engrasada puede aplastar cualquier brote espontáneo del pueblo, mientras el pueblo lo tolere. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina